¿Dónde tendrán a mis hijas? Eso sí que sé. De seguro que las tienen en la sala de espera junto con el resto de reyes. Cuidado, porque no se sometan lo que nos van a trincar. Pues que nos trinquen. No hemos venido hasta aquí para quedarnos agazapados hasta el día del juicio final. Que la guarde, por el amor de Dios. Así sin más ni más vamos a presentarnos ante ellos. ¿Y qué quiere, llevarles flores? Saldremos con las manos en alto. Dejando claro que venimos en son de paz y dispuestos a negociar el final de este sinsentido. ¿Y ese es todo su plan? Pues el mismo que le he venido contando desde que salimos de Puente Viejo. Pensad que una vez aquí haríamos algo distinto a convertirnos en carne de cañón. No le hacía tan timorato, Rutia. Ay, yo no lo soy. Pues demuéstralo. ¡Espele! ¡Señores! ¡Señores! Bajen las almas, por favor. No será necesario utilizarlas. Venimos a pecho descubierto. Con el único fin de buscar una salida justa para todos. Por favor. ¡Urrutia! Salga de su escondrijo y salude a estos buenos señores. Venga usted, Urrutia. Su nombre es Jesús Urrutia. Yo soy Ignacio Solozaba. Dueño de las industrias del mismo nombre. Sin duda las conocerán. Pues no las conoce. Por favor, no hace falta llegar a estos extremos. Bajen las armas. Hemos venido a negociar. Don Ignacio Solozaba. El mismo. ¿Y usted es? Es Juan el Patalier, don Ignacio. Trabajó para nosotros hace unos años. Y miren el resultado. Mis hijas, Juan. ¿Cómo están? Esas dos señoritingas de dulce, no se preocupe. Pero no vamos a hablar de ellas, sino de ustedes dos. ¿Cómo diablos han venido hasta aquí? ¿Y con qué fin? ¿Y con qué fin? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?